Claro, existen varios carteles, tanto mexicanos, colombianos, que trabajan con las organizaciones criminales en Guatemala. Es una gran cantidad de que se logra establecer, siempre en conexiones, pues las conexiones son las más principales. Existe el cartel del Golfo, uno de los principales que existe ahorita en mención para trabajar con las organizaciones guatemaltecas. ¿Se podría estar hablando de cinco, seis o más? Sí, más de seis organizaciones las cuales trabajan con una comunicación dentro de nuestro país. El trabajo conjunto con autoridades policiales y del ejército ha permitido operativos con resultados importantes en este 2023. Se inicia el año trabajando con el tema de las incautaciones de droga. A esa cuenta se ha logrado ya casi la tonelada incautada, tanto como vía aérea y vía marítima, que se han logrado golpes duros al narcotráfico. A través de ello también durante estos dos meses se han logrado desarticular ya dos estructuras criminales. Este trabajo siempre es interinstitucional, trabajado desde el SIGNAJ, donde se hacen las planificaciones anuales para poder realizar una mejor formación en el año de la planificación en cuanto al trabajo que debemos realizar en todo el territorio nacional. Bueno, este tema es interesante y a la vez preocupante. Hablamos no de una ni de dos, mucho menos tres. Hablamos de cinco a seis estructuras criminales de narcotráfico que operan en Guatemala y la región prácticamente, de Sudamérica, Centroamérica, hacia Norteamérica, pasando por México. Acá hablamos de cárteles, Fernando Prera, hablamos también de esas alianzas entre estos grupos criminales que dejan, pues, terror, obviamente, temor de que se pueda convertir lo que ha hecho en México. Crimen organizado en su máxima expresión. Tenemos la influencia en Guatemala, sobre todo, de dos cárteles que son de los más poderosos, más fuertes, más sanguinarios, como lo es el cártel del Golfo y como lo es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Realmente son los que están en constante pugna por el tema de territorio, naturalmente, el espacio de donde pasa la droga. Y muchas veces el tema acá es cómo las fuerzas de seguridad aplican toda la inteligencia a su alcance para ubicar todos estos cargamentos, también ubicar el espacio aéreo, Axel, en donde naturalmente estamos dentro de esa faceta tan importante de tener la tecnología suficiente para poder combatir esos movimientos que los cárteles están manejando dentro del territorio nacional. Y utilizando, por supuesto, estos espacios que son corredores hacia México y, naturalmente, el objetivo final que es llegar con este producto hacia Estados Unidos, que es el mercado realmente grande, el mercado que solicita, que tiene esa demanda permanente de estos productos que los cárteles mueven, obviamente, a nivel no sólo de Guatemala. Esto es un efecto dentro del bloque centroamericano y, por supuesto, México. Ahora bien, Fernando, hace unas semanas hablábamos precisamente de la incorporación de algunos elementos castrenses a la cúpula policial. Así es. Y que venía la primera camada de elementos y luego se va a venir sumando más. Claro. Yo creo que por allí está parte de la solución, no sé si tú me puedes corregir, armar mucho mejor las fuerzas combinadas, porque estamos luchando no contra delincuentes comunes, estamos luchando contra personas capaces de hacer una guerra en cualquier punto. Totalmente, capaces de todo. Y tienen el armamento. Aquí, definitivamente, esa fuerza combinada que usted se enteró acá con nosotros de cómo estos elementos del Ejército hicieron su curso dentro de la Policía Nacional Civil y se graduaron. Y obviamente se graduaron con muy alto puntaje porque son especialistas justo en lo que estamos platicando acá en el set de A la Medida, en donde lo que se necesita es estrategia, un nivel de inteligencia mucho más amplio a nivel del trabajo de campo. Y la Policía Nacional Civil, por supuesto, con todos los elementos que tiene, que alta preparación es lo que les caracteriza, pero esa influencia de tener también a elementos castrenses con ellos ya, pues definitivamente el resultado tiene que ser positivo para toda la población a nivel del país. Definitivamente. Veamos unos puntos acá, Fernando, para que los amigos televidentes empiecen a profundizar un poco más en el tema, tener más detalles. Por ejemplo, hasta el 15 de febrero, tras 45 días del año 2023, las autoridades de seguridad han destacado varios logros alcanzados por el personal antinarcótico. Primero, la droga incautada, 57.589.434.20. Erradicación de marihuana y arbustos de hoja de coca, 269.870.648. Bienes y dinero decomisados, 201.986.839. 125 personas aprendidas, entre ellas cuatro con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Veamos rápidamente la otra gráfica. Además, han realizado capacitaciones en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, que es lo que nos sirve prácticamente para detectar estos ilícitos. El 17 de febrero, más de 15 caninos fueron adiestrados en la detección de drogas, papel, moneda, explosivos, armas y dispositivos electrónicos. Luego del enfrentamiento de 90 días, o del entrenamiento, perdón, de 90 días, se conformaron los binomios K9, quienes participan en operativos. También se informó sobre el fortalecimiento de los cursos de incineración de sustancias y precursores químicos, y sobre todo la capacitación del nuevo grupo para el comando de operaciones antinarcóticas. Acá vamos. Este nuevo grupo, este nuevo comando, promete hacerle la lucha frontal al que hemos organizado. No será fácil. Totalmente de acuerdo. No será fácil. Fíjate, Axel, que aquí este espacio de análisis conlleva también hablar de algo positivo, y es ese apoyo que el país recibe a nivel internacional, sobre todo con el grupo de caninos, los K9, que vienen a integrar todo este equipo, que es necesario el tema del olfato de los perros, porque de lo contrario sería mucho más fuerte a nivel de cargamentos los que no podrían detectarse. Entonces, este es un apoyo que normalmente Guatemala recibe de Estados Unidos, y en esos convenios internacionales, pues se da y se pone de manifiesto esa intención de Estados Unidos de apoyar, porque le conviene, pero obviamente para el guatemalteco, para el tanto, el policía, el agente de la Policía Nacional Civil que va a tener a cargo el perro, tiene que manejar un entrenamiento totalmente distinto, en muchas ocasiones, al que otros agentes de choque dentro de la Policía Nacional Civil van a tener. El caso del canino tiene que convivir con su dueño, literalmente, ¿verdad? Porque se genera ese vínculo, ese lazo entre el agente de la PNC con el perro. El perro tiene que acostumbrarse de lleno a entender, conocer, percibir y ejecutar lo que la voz de su amo, en este caso, que es el oficial a cargo de este canino, pues le va enseñando y obviamente, pues, conlleva un espacio, un aspecto muy importante de esa correlación que llega a tener agente humano con agente canino. Entonces, creo que vamos por una línea positiva. Definitivamente hay que pensar que Guatemala necesita de mucha más inversión, de mucho más apoyo a nivel de todos estos aspectos para contrarrestar a estos cárteles que naturalmente están dando un duro golpe a nivel del país en materia de afectar la vida de la sociedad. Ahora bien, hablamos hace un momento del cártel Jalisco Nueva Generación. Prácticamente los que están separando el terror actualmente en México, que le ha venido, pues, haciendo la guerra a varios cárteles, entre ellos el del Chapo Guzmán o los hijos del Chapo y otros cárteles más. Están dominando prácticamente una ruta, no sólo de narcotráfico, trasiego de armas, sino que también de trata de personas con los migrantes. Nos estamos enfrentando a estos grupos que ya están instalados acá. Es una integralidad de delitos los que obviamente estos grupos tienen en su quehacer diario el choque permanente del trabajo que tienen cada 24 horas. Obviamente acá estamos hablando que existe nuestro ordenamiento jurídico en donde lo natural es saber y entender que todos los días tanto el Ejército de Guatemala como las fuerzas de la Policía Nacional Civil están en resguardo de uno de los elementos del Estado más importantes como es el territorio. Y esto genera que la salvaguarda de otro elemento del Estado, que es la población, usted y yo, Axel, todos tengamos la certeza jurídica que las fuerzas policiales, que las fuerzas castrenses, que las fuerzas combinadas estén generando ese choque, evitando que esto pueda degenerar en circunstancias como lo que se ha visto en México. Allá han sido tomadas grandes porciones de territorio mexicano por estos cárteles en donde la guerra hacia las autoridades de la seguridad nacional, de la seguridad de la sociedad, pues ha sido total. Entonces la idea es que Guatemala nunca llegue a estos extremos porque obviamente somos un espacio territorial supra necesario en ese corredor que hablábamos para el trasiego no sólo de armas, sino de la droga y por supuesto la trata de personas. Definitivamente. Y es que estamos hablando también de qué capacidades tenemos en Guatemala. Por ejemplo, se tiene la capacidad para contrarrestar el que hemos organizado, pero se tendrá la capacidad actualmente tecnológicamente hablando para poder hacerle frente a esta clase de cárteles. Realmente pienso que no, pienso que realmente nos falta demasiado. Acá estamos hablando de no sólo las partidas presupuestarias que dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado anualmente se puedan transferir al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa. De esas partidas presupuestarias generar esa inversión que realmente es inversión, no es gasto, porque estamos hablando que su fin primordial es salvaguardar el estado emocional, el estado físico de la población. Entonces es una de las inversiones más importantes del Estado. Aún así, con esas transferencias que se manejan dentro del presupuesto, no es suficiente y es por ello que vemos todos estos apoyos, estos tratados, convenios firmados con otros países, en donde precisamente Guatemala necesita mucho de esa interacción con otros países que tienen naturalmente más tecnología, que tienen un armamento mucho más poderoso para hacerle frente a estos grupos que vienen con todo y tienen a su alcance todo lo que quieran. Ahora bien, ¿qué pasa con esa relación también que tenemos con Salvador, Nicaragua y México? Se tienen que fortalecer, ¿no?, en relación a la seguridad, porque los puntos fronterizos son los más delicados. Sí, y acuérdate que al final, ¿qué sucede? Si no están trabajando estos países como un bloque, entonces el país que realmente más invierte en este tipo de circunstancias, que es Estados Unidos, se vería naturalmente más afectado, porque el ingreso de la droga, el ingreso de los migrantes, que son llevados también como parte de ese trabajo que los cárteles generan, la fuerza del tráfico también de armas es muy grande y muy fuerte hacia el territorio estadounidense. Entonces, por eso es que como bloque tenemos que estar unidos y, por supuesto, viendo cómo hacemos para que Estados Unidos permanentemente esté con esa inversión hacia nuestros países en materia de capacitación, de armamento y, por supuesto, la tecnología que se necesita para poderle hacer frente a este mal de la sociedad. Definitivamente, Fernando, este es un tema muy amplio que ya veremos más adelante cómo se va desarrollando en relación a la lucha contra el narcotráfico, así que vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, porque se nos viene el tema también del inicio de clases del sector público a nivel nacional.